¿Cómo hablar bien en público? Como medio, medio para conseguir algo y no como, en fin, en sí misma. La oratoria es muy importante, es muy importante, lo fue en el pasado, pero aún lo es más en esta sociedad de la comunicación en la que vivimos. Para progresar profesionalmente, políticamente, personalmente, socialmente, vas a tener que hacer uso de la palabra. Las personas que son capaces de expresar correctamente, pero sobre todo con convicción, aquello en lo que creen, o aquello que postulan, o aquello que defienden, van a tener un camino mucho más fácil en la vida, mucho más rápido, que las personas que, desgraciadamente, no sepan hacerlo. Todos conocemos casos de personas con conocimiento, con valía, que al no saber defender su postulado, su punto de vista en público, pues quedan relegadas un poquito a la melancolía del olvido. Por tanto, hablar bien en público es fundamental y aquí te vamos a enseñar a conseguirlo. El buen orador se hace, no nace. Aunque es cierto que hay personas que tienen talentos naturales, lo más importante es conocer la teoría, la poca teoría que hace falta, y la práctica bien orientada. Por tanto, en este curso vamos a hacer de ti un orador eficaz, para que consiga lo que deseas a través del uso de la palabra, haciendo bueno aquello en lo cual creemos que el buen orador se hace y no nace. El curso va a tener una parte teórica, vamos a abordar conocimiento desde los clásicos hasta los más modernos y vanguardistas, y lo vamos a combinar también con práctica y experiencia. Queremos de verdad que salgas superando ya el miedo escénico, superando el riesgo de la mente en blanca, sabiendo estructurar tu discurso, sabiendo interpretarlo y sobre todo sabiendo convencer a los demás gracias al uso de la palabra. Va a ser un curso que te va a permitir situarte muy bien en las modernas técnicas de oratoria. Bienvenidos a este curso, vamos a convivir durante las próximas semanas y estoy seguro que cuando salgas te alegrarás del tiempo que dediques a esta mejora de la oratoria eficaz, hoy en día más importante que nunca. Bienvenidos.